Ya está programado para el día 26 de abril, el día viernes, la audiencia pública en la cual vamos a mostrar el de la población. En parte la información de la gestión, cómo nos ha encontrado, y también la información de cómo es que estamos desarrollando nosotros nuestra gestión en los 100 primeros días. Pero más que eso también es que podamos conectarnos con la población para poder escuchar algunas demandas, algunos desafíos. Que probablemente en este tiempo han ido incorporándose en la agenda ciudadana. Eso fundamentalmente porque una gestión tiene que ser participativa, y de inmediato después de ese evento tenemos el presupuesto participativo que está normado por la ley, en la cual la población participa para poder definir cómo se debe invertir sus recursos municipales de cara al 2020. Dicen, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Ahora usted está en la cancha, ¿cómo va? Lo subrayo y digo que esa frase es cierta. No es tan sencillo. Una cosa es estar en la teoría, una cosa está en el balcón y otra cosa está en la cancha. Sin embargo, yo feliz porque cada día que pasa es un aprendizaje, es poner en práctica aquello que aprendiera la teoría. Sin embargo, también hay momentos en los cuales la práctica tiene mayor fuerza que la teoría, tiene complejidades que ni la norma lo puede resolver. Y hay que utilizar bastante criterio, hay que utilizar bastante análisis, de tal forma que de manera conjunta, utilizando la inteligencia social, podamos con la misma gente tomar decisiones de darle salida a un problema. En verdad, Woody, yo siento desde ese municipio, que es uno de los 1800 y tantas municipalidades del país, siento que el gobierno nacional está muy lejano de los municipios, siento que el gobierno regional no encaja con la construcción de los gobiernos locales. O sea, no hay una verdadera gestión intergubernamental. Los municipios pequeños estamos muy lejanos a la capital, tal vez esa sea la razón por la cual nosotros, para poder gestionar el territorio, tenemos que estar viajando, tenemos que estar en la capital de la región, en la capital de la república. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra chamba, sin embargo, no es una queja, simplemente es una propuesta de que debería establecerse una mejor agenda de coordinación con los tres niveles del gobierno. Ahora, siendo es un distrito así, donde no hay la atención necesaria del caso y tampoco no hay presupuesto indicado para poder satisfacer grandes necesidades, ¿qué acciones usted está tomando para poder inyectar dinero? Bueno, en primer lugar, estoy cerrando la información con que ha quedado la gestión anterior, en base al acta de transferencia, de tal forma que se puedan determinar responsabilidades, si los hubiera, administrativas, porque nosotros estamos asumiendo una gestión en la cual se ha dejado pasivos que resolver pendientes obras en proceso, o sea, no concluidas, y como dice el Contralor de la República, no importa cómo esté, nosotros como autoridades, tenemos que continuar las obras, más allá de que los entes responsables determinen las responsabilidades penales, administrativas o civiles que las encuentren. Nosotros tenemos que continuar. Ese es el primer trabajo que estamos cerrando, es de cerrar esas obras que han estado por concluir. En segundo lugar, estamos trabajando nuestros instrumentos de gestión, de tal forma que en esos instrumentos de gestión podamos especificar bien nuestras demandas y desafíos, y al mismo tiempo la elaboración de expedientes, con todas las dificultades que significa hacer un expediente porque son muy costosos, estamos elaborando los expedientes de tal forma que empecemos a canalizar ante el gobierno regional y el gobierno nacional dichos proyectos para buscar su financiamiento.